Trigreñita hermosa Tan linda vas creciendo Como los capomos Que se encuentran en la flor Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Tu mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música Trigreñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Música Tu mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti me Pongo a pensar Música Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mi Música Tu mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música Música Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora Música No creen que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Música Soy albañil es muy cierto Pero si soy parrandero Música A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una coca yo fresco Es porque traigo dinero Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclilla Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olvide De un albañil algún día Música Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Música Música De Macalén procedía Con parque y armas de fuego Del contrabando vivía Música No supo lo que era el miedo Lo mató la policía Un día siete de febrero Música Temprano llegó a Victoria Y tomó rumbo a San Luis Esa era su trayectoria Iba contento y feliz Pusieron fin a su historia En la piedad fue a morir Música Su mero nombre era Armando Martínez fue su apellido Nacido de San Fernando Su Tamaulipas querido Andaba en el contrabando Casi desde que era un niño Música Música En la piedad Michoacán Último viaje de Armando Ya cuando iba a descargar La muerte estaba acechando Lo cazaron por la espalda Ya lo estaban esperando Música Música Dura poco el que es valiente Y en cualquier parte se queda Aquí en tierra caliente Sigue girando la rueda Hay algo que está pendiente Porque allá andan los tejedas Música Pobrecitos mis hermanos Que me trajeron volando De la piedad Michoacán Al pueblo de San Fernando A la tumba de mi madre Que ya me estaba esperando Música Música En papel blanco te escribo Porque blanca fue mi suerte Limoncito azucarado Limoncito azucarado Que ganas tenía de verte Música Las naranjas y las uvas En el árbol se maduran Música Música Los ojitos que se quieren Desde lejos se saludan Música Dices que no chupas miel Porque no eres abejita Música La noche que te besé Tenía dulce tu boquita Música Música Pa' probarte que soy hombre El miedo ni lo conozco Música Eres rosa de castilla Música Dices que ella no me quiere Y hasta la puerta te asoma Música Soy como la hierbabuena Donde quiera resplandezco Música Con todas hablo y me río Pero a ninguna apetezco Música 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 Que tristeza me acompaña Al estar lejos de ti Música Yo acabándome la vida Es lo que tú No haces por mí Música Música Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta Que fue a mí Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fui Música Música Quiere menos seas ingrata Quiere menos seas así Música Mira que yo soy tu dueño Y hay tu dueño Y hay tu la dueña de mí Música Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta Que fue a mí Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fui Música 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 Las armas son del demonio Porque vuelven criminales Música En la ciudad de Victoria Allá por esos lugares Como sonaron balazos Entre puros judiciales Música Enriquezá Manor Ruiz A otro agente previno Música Cuídate que el quemador Música Ya viene por el camino Ya viene por el camino Viene buscándome a mí Y a ti también Marcelino Música Cuando llegó el quemador Música Se oyeron muchos disparos Música Luego salió como un rayo Y en la jefatura hallaron A Enriquezá Manor Ruiz Y a Marcelino Tirado Música Dieron la orden de aprehensión Por matar a dos agentes Música Buscaban al quemador Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de padilla El comando de la muerte Música Compañeros judiciales Y le gritaba el quemador Música Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre Pa' que vuelvan con honor Música Después de muchos disparos Música Un cuerpo al suelo cayó Música Con su pistola sin balas En medio de una labor Música Murió en Maelgar San Flores El temible quemador Música 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 1950 El mes de agosto corría Música Camurio Eleazar del Fierro Lo mató la policía Música Música Vinieron de Matamoros A quererlo desarmar Música Eleazar ya maliceaba Que lo querían matar Música 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 Eleazar había dicho Antes de hacerse la bola Música Primero me matará Que quitarme mi pistola Música 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 Juan Osuna se llamaba Aquel que en tan mala hora Música Música A balas sol lo mató Con una ametralladora Música Música Eleazar al verse herido Se rió de lo que habían hecho Música Música Cobardes así son hombres Habían de entrar por derecho Música Música Juan sabía que por derecho No le podía hacer fuego Música Porque Eleazar era un hombre Que no conocía el miedo Música Música Después de la balacera Y aquella obra tan atroz Música Y a su alma fue a descansar Con la justicia de Dios Música 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 Águila real que volaste No te canses de volar Música Música Manda a avisar a la piedra Que mataron a Eleazar Música 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 Una flor quise cortar Pero no quiso el destino Música Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar Mi vida por buen camino Música Dos corazones se amaron Pero faltó la experiencia Música Música Dos corazones se amaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia Música 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 No digas que te traté Como una mujer cualquiera Música Si acaso te abandoné Tú supiste es porque fue Porque no Fuiste sincera Música Hoy vengo buscando el vilo Y el perfume de otras flores Música Música Nomás un favor te pido Que no seas mala conmigo Seguiré Buscando amores Música 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 Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música 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 Ya llegó la cal de piedra Y aquí me tienen ahora Música Música No crean que soy un cualquiera Ni tampoco soy malora Dicen que soy golondrina Pero mi bolsa no llora Música Música Soy albañil es muy cierto Pero si soy parrandero Música A mi no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Música Música Mi pantalón es de peto Mi chamarra es de mezclía Música Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malía Me gusta tomar correcto Con toda mi palomía Música Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olvide De un albañil De un albañil algún día Música Música Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa hacerle gasto al barril Los seis días de la semana Música Música De Macalén procedía Con parque y armas de fuego Música Del contrabando vivía No supo lo que era el miedo Lo mató la policía Un día siete de febrero Música Temprano llegó a Victoria Y tomó rumbo a San Luis Esa era su trayectoria Iba contento y feliz Pusieron fin a su historia En la piedad fue a morir Música Su mero nombre era Armando Martínez fue su apellido Nacido de San Fernando Su Tamaulipas querido Andaba en el contrabando Andaba en el contrabando Casi desde que era un niño Música En la piedad Michoacán Último viaje de Armando Ya cuando iba a descargar La muerte estaba acechando Lo cazaron por la espalda Ya lo estaban esperando Música Dura poco el que es valiente Y en cualquier parte se queda Aquí en tierra caliente Sigue girando la rueda Hay algo que está pendiente Porque allá andan los tejedas Música Pobrecitos mis hermanos Que me trajeron Que me trajeron volando De la piedad Michoacán Al pueblo de San Fernando A la tumba de mi madre Que ella me estaba esperando Música En papel blanco te escribo Porque blanca fue mi suerte Música Limoncito azucarado Que ganas tenía de verte Música Las naranjas y las uvas En el árbol se maduran Música Los ojitos que se quieren Desde lejos se saludan Música Dices que no chupas miel Porque no eres abejita Porque no eres abejita Música La noche que te besé Tenía dulce tu boquita Música Música Que dices te vas conmigo Allá te espero en el kiosco Música Música Pa' probarte que soy hombre El miedo ni lo conozco Música Música Eres rosa de castilla Que al pasar me das la aroma Música Música Dices que ella no me quiere Y hasta la puerta te asoma Música Música Soy como la hierba buena Donde quiera resplandezco Música Con todas hablo y me río Pero a ninguna apetezco Música 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 Que tristeza me acompaña Al estar lejos de ti Música Yo acabándome la vida Lo que tu no haces por mi Música Música Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta que fue a mi Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fue Música Música Quiereme no seas ingrata Quiereme no seas así Música 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 Mira que yo soy tu dueño Y hay tu la dueña de mi Música Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta que fue a mi Música Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fui Música 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 En la ciudad de Victoria Música Allá por esos lugares Como sonaron balazos Entre puros judiciales Música Música Enrique Zamanos Ruiz A otro agente predino Música Cuídate que el quemador Ya viene por el camino Viene buscándome a mi Y a ti también Marcelino Música Música Cuando llegó el quemador Música Música Se oyeron muchos disparos Música Luego salió como un rayo Y en la jefa turallaron A Enrique Zamanos Ruiz Y a Marcelino Tirado Música Música Dieron la orden de aprehensión Por matar a dos agentes Música Buscaban al quemador Lo hallaron por mala suerte En un rancho de padilla El comando de la muerte Música Compañeros judiciales Le gritaba el quemador Música Ya tengo muchos delitos Y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre Pa' que vuelvan con honor Música Después de muchos disparos Música Un cuerpo al suelo cayó Música Con su pistola sin balas En medio de una labor Murió Imael Garza Flores El temible quemador Música 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 Mil novecientos cincuenta El mes de agosto corría Música Camurio Eleazar del fierro Música Lo mató la policía Música Música Vinieron de Matamoros A quererlo desarmar Música Música Eleazar y Amaliciaba Que lo querían matar Música Música Eleazar había dicho Antes de hacerse la bola Música Primero me matarán Que quitarme mi pistola Música Juan Osuna se llamaba Aquel que en tan mala hora Música A balas Lo mató Lo mató Con una ametralladora Música Música Eleazar al verse herido Se rió de lo que habían hecho Música Música Cobardes así son hombres Habían de entrar por derecho Música Música Juan sabía que por derecho No le podía hacer fuego Música Porque Eleazar era un hombre Que no conocía el miedo Música Música Después de la balacera Y aquella hora tan atroz Música Y a su alma fue a descansar Con la justicia de Dios Música Música Manda avisar a la piedra Que mataron a Eleazar Música Una flor quise cortar Pero no quiso el destino Música Música Y no tuve a quien culpar Solo fue por no llevar Mi vida Por buen camino Música Dos razones se amaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia Música 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 No digas que te trate Como una mujer cualquiera Música Si acaso te abandoné Tú supiste por qué fue Porque no Fuiste sincera Música Hoy vengo buscando el vino Y el perfume de otras flores Música Nomás un favor te pido Que no seas mala conmigo Seguiré Buscando amores Música 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 Trigueñita hermosa Música Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Tú mi chiquitita A fin que no mirarme Ponte muy contenta Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Trigueñita hermosa Cuando tomo vino Siento tantas ganas De contigo platicar Música Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti Y en ti me pongo Y en ti me pongo a pensar Música Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Música Música Tú mi chiquitita Fin que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Música 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 Que tristeza me acompaña Al estar lejos de ti Música Yo acabándome la vida Es lo que tú No haces por mí Música Música Que vine en la madrugada Y al amanecer Y al amanecer me fue Música Quiereme no seas ingrata Quiereme no seas así Música Música Mira que yo soy tu dueño Y ay tú la dueña de mí Música Dale un abrazo a tu almohada Haz de cuenta Haz de cuenta Que fue a mí Música Que vine en la madrugada Y al amanecer me fui Música 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 Música